Bueno, estamos los primeros tres, con la nueva incorporación, vamos a valer un poquito. Acá no podes entrar con esa cosa igual, presentate para la gente que no te conoce, el ambiente del contacto. Kaki Watts, Kakorro Watts. Acá está que viene de prueba, se podría decir, pero ya estás agregado, ya gané, 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 chabón. Y Ariolo ahí, siempre firme conmigo, lo grabamos en el auto, porque estábamos en una, y acá el señor que lo vienen puteando, la dirigencia, la linchada, te vienen puteando como loco. Hoy no la paso nada, pero una pija. Ahora te van a putear más, por qué se puede decir. No hago la banda. Hoy no hago la banda. No, hoy no te van a hacer la banda, esperemos que la pases, así la gente no te putea. Jugamos contra un equipo que no ganó. Vamos a construir un equipo que no ganó. Claro, porque nosotros no robamos el último, acá les voy a dejar la tabla. No, no se las dejes, que no se las pasen. Nada, no te las voy a dejar. No te las pasen, porque los primeros tres partidos nosotros no contaron. Fueron de práctica, sin el equipo armado ni nada. Pablito dice que tuvo una infección de muela. Ayer estaba jugando a Fútbol 5 con Goncho, pero bueno. Y otra cosa, para todos los profesionales que vienen comentando los videos. Nosotros somos un grupo de amigos que viene a jugar al fútbol, ¿entendés? No somos cracks todos. No cobramos por jugar, no entrenamos o nada. Así que cálmense un toque, gato. Estamos mejorando y vamos a salir campeones en alguna temporada futura. Nos estamos yendo a desayunar. Ahora les voy a mostrar porque es temprano, son las 12 y 10. Tenemos que cruzar, una menos cuarto, así que vinimos de manija temprano. Pero bueno, acá estamos. Así nos llegamos tarde, nos preparamos bien. ¿Por qué está grabando? Sí. Qué asco, que me da... Vomitivo. Qué flashea. Miren, estamos acá, pum, esperamos de esa. Ahí dejamos el yate para ahora salir en 5. Y nada, esta vez vámonos en nuestro yate directamente a la cancha porque estábamos cansados de esperar el catamarán. Llegaron las inversiones de Goncho, de Goncho que está poniendo plata para el equipo. Esperemos, esperemos que... Podría partirse una revedad, sabía, se la meten en el culo. ¿Sabés por qué tenés dos? Pues la tercera y la tenés en el otro. Cooks. Desayunar dos. Llego el arquero. Vino Fulfa, che. Mirá. ¿Vos tirés nuevo? Vuelvo crazy, eh. Andamos bien. ¿Están buenos? No, no, no. Bueno, estamos todos, casi. Nicky, escúchame, ¿cómo estamos para hoy? Charlamos un poquito. No, estamos bien, hoy ganamos. ¿Cuánto? Ya lo dijiste ayer, no sé si te acordás. Para mí ganamos, corta. Ok. Pero, hey, ¿estamos metidos? Estamos todos, esperá. Estamos todos. Nos apuntó el auto que ganamos, dices vos. Son malísimos. Todos nos fuimos a cortar el pelo, estamos todos metidos. ¿Vos solo te fuimos a cortar el pelo? No, pero hay un par de cortes. Te levantaste todo cogido hoy. Me levanté más. ¿Y ahí hacer un rewind de lo que era la noche a día? Sí, 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 con eso lo voy a hacer. Mirá, acá estamos con los pies. ¡Más gordo, eres fácil eso! Ahora, decían o no, decían o no. Mañana ganamos. Cuánto, no sé, pero ganamos. Ganamos, ganamos. ¿Y allá, no hay? Mañana ganamos, papá. ¿Qué es lo haces? ¿Vos vas a venir mañana? Si me levanto, voy. Hay mucha dirigencia mañana. Hay que cumplir con la dirigencia. Mirá este. Este nos viene a la dirigencia. ¿Vos a la dirigencia no venís? ¿Vos quién sos? ¿Vos no estás con la misma mañana? No podés, se cumplió a mi viejo. ¡Ey! ¡A la tarde, a la noche! Amigo, ¿cuánto es el feteja? ¿Cuánto es el feteja? Una sola vez. ¡Hala! La noche anterior se concentró y se va a ganar. ¡Salud a la gente! Si se va, cambiamos o no. Así llegamos y ya. Subimos al techo. Empezamos ya. ¡Galala! Me encanta ir al vestuario y vernos fútbol. ¿Me haces una revive tu barbijo? Este es de IESA, de la empresa de T-Guy. ¿Y a ver atrás? ¡Oh, con abrojos! ¿Van a la venta? No, porque ¿sabés qué? ¿Después lo retan? 3.500 pesos cada hora. ¿Qué, Niki? ¿La linguita del SAC o de esa? No, ahí me la agarcaron. ¿Vos creés que este pelotudo para... Y el primer partido... Este pelotudo dice que la diña a él le inventó él la lingua. Que nosotros... ¡Oh! ¡La linguita! Me la hice el partido anterior que me rompo. O sea, hace dos meses y medio. Nosotros no lo hacemos el extraño. Te rompió. ¿Después caíste vos? Mira diciendo que te cagó. ¿Qué dice el trono? Y esperas que soy gordujero, o sea... No sé. A ver. Y que no tengo... Me hicieron la rata. Yo... La única línea que te hice el trono. ¡Vacá ahí, corta la mierda! ¡Vacá ahí, corta la mierda! Mostré el camarero. ¡Vacá ahí, corta la mierda! ¿Huyéste? ¡Sacate! ¡El unboxing hacete! ¡Sacate! ¡Sac! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Está parado todo? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eso es lo que me hizo! ¡Sacate! ¡Primera cálcula! ¡Primera cálcula! ¡Estamos grabando! ¡Estraca de primera en la liga! ¡La otra pasión, brother! ¡Estraca! 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 ¿Qué andas Pulca? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a tomar una guirrita en medio? ¡Estraca! ¡Estraca! Un tirito! ¿Cuál es el partido? ¿Qué estás hablando? Un tirito al arco amigo ¿Un tirito al arco? Al arco, al arco Juega de nueve Hice un buen mate A él le gusta mucho el mate A la Jutti le chupa la piel ¡Amigo! Y aparte el mate de mierda que se está todo volcado acá Es un desastre Pero está lavado ya Se hace el mate con los ojos cerrados Se te cayó todo Se te cayó todo Se te cayó todo A ver Aparte que esto es como un short de mate Ah Ricky Es el mate así Gracias Ah, que sos catador de yerba boludo Somiliar de yerba Somiliar de yerba Somiliar de yerba No, no, no te puedo decirlo Agarra así Ahora vamos playadito Que pasa amigo, me variaste el mate o la querés no? Eh, con vos no estoy hablando Ah, no es rimate Si me quieres contar esa Estoy Les voy a contar Les voy a contar Las minas son unas novedades Y no las dejaron subir Son unas boludas Las lagunas acá Porque como no Si las vas a caer a las 3 minas Estás clavadas 2 horas Una paja Subí 3 minas de catamarán Y ya está Ya están aparte con los globos El Saúl viene y no vengo Porque me cagan a trompa Que si A la que voy a ganar Alba Alba Luqui, escuchame, venia un segundo Que tenes para decir Las cagadas Las cagadas Las cagadas Que te mandaste Del penal de la zona pasada Como que no, no se vio Ari enfocó No, no se que estaba en su pantalla chévere Esfocó de lejos Y pareció Pareció que dice nada Pero el penal fue mío Y el pase atrás No, el gol No, el gol No sos la cara linda del video No Los comentarios de los hinchas La dirigencia La dirigencia nos dio masa Yo pongo guita Los llevamos en barco Los llevamos en barco Y los pibes no responden Si, la dirigencia La dirigencia nos dio Baja en líneas Baja en líneas Pero... No perdimos el foco Vamos a salir adelante El arquero del pueblo El arquero que Lo pagamos con Guay Mayer Nahuel Contabas un poquito que haces A ver Tiene que ir al película Para que le hagan las uñas Es feo pie amigo Es horrible pie extra acá Mirá que los pies son feos Algo mal lo tenia que tener El pelo es perfecto La cara es perfecta El bigote ¿Lo viste? Nunca le crecio en la vida Mirá ese pie amigo Mirá ese Mirá ese Mirá ese Mirá ese Bueno gente El árbitro El pelotudo Nos tocó otra vez Está en esta cancha Así que zafamos Justo me cobró el penal Si Vos sos un burro Ahora salgan de la cancha Joder Nos mandamos a poner de nazi ¿Cómo estás amigo? Ahora te vamos Joder Joder Este Este que está acá Este se vendió Este se vendió Mirá Este lo trajo él Y se vendió Mirá Ya los vamos a cruzar eh Vamos La voy girando ahí a poquito No quiero hacer movimientos bruscos Viste como es Épico ¡Vámonos! 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 Bien Fragas Vale Franco Bien Franco Sacá Buena Caco Mea, mira, mira, te llega en posición ofensiva y se levanta Bien Dale, dale, dale Dale Fragas ¡Dale! ¡Corre, Mati! ¿Qué pasó? ¡El pique corto! ¿Qué fue eso? ¡Ando! ¡No puede! ¡Se la está pasando! ¡No puede! ¡No la pasa, juez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Pedile el CBU! ¡Uy, ese está hecho mierda! Igual se la pasó, que haya tocado a Fran antes No, pero el pique se la quiso pasar Que Fran la haya tocado en los campes Bueno, pero ya te habilita eso ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Sí! Pero no pide esta ¡No en el aire no! 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 ¡Vale! ¡Que se la voy! ¡Dale, dale, dale! Igual sí, tiene que salir del área chica ¡Hagüe! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mate! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Vale Ariel! ¡Vale Ariel! ¡Vale Ariel! ¡Vale Ariel! ¡Vale! ¡Mate! ¡Mate! ¡Más rápido! ¡Bien arquero! Lleva, 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 lleva ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Para que se le va del área! ¡No llega! ¡No llega! ¡Dale, dale! ¡Lleva la vuelta! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien Frank! ¡Bien! ¡Brazo! ¡Dale, Itu! ¡Dale, Itu! ¡Dale, Itu! ¡Bien! 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 Che, Itu está medio toqueteado. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero me estamos... ¿Y quién? ¡Sacale la mierda! ¡No tiene nada que ver! ¡Sacale! ¡Bien! ¡Llegó! ¡Dale, Chopa! ¡Dale, Chopa! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Dale, Itu! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Ayudá! ¡26! ¡Ayudá! ¡41! ¡Ayudá, dale! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Tiene de amarillo! ¡Vací por el pelotón! ¡Juápe! ¡Juápe! ¡Lo tengo firmado! ¡Pues lo vemos! ¡Juápe! ¡Cierra el medio, estraca! ¡Cierra el medio, estraca! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Bien! ¡Bien, estraca! ¡Bien! ¡Bien, estraca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sacalo, sacalo! ¿Y qué es uno con la defensa? ¡No salen! ¡La DRC es porque están habilitándole dos! ¡Habla con ellos! ¡Habla con ellos! ¡Pegale, estraca! ¿Eh? ¡Mirá un poco ahí! ¡Sacalo ese bus! ¡Alman no sabe! ¡Mirá un poco! ¡Sí! ¡Es lo que dijo Traca recién! ¡Estamos mal parados! ¡Ya por la banda, el 3 y el 4! ¡Dale! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¿Lo viste? ¡Sí, sí! ¡Lo tenía justo! ¡No de nada! ¡No se escucharon! 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 ¡O sea! ¡No se escucharon! ¡No se escucharon! ¡Cállate! 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 ¡Mucho! 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 ¡Franco! ¡Si vos te caes porque te hace pa' vivir! ¡Ey! ¡La concha de tu madre! ¡Te va a molestar! ¡Ey! 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 ¡Es alguien de barrera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es alguien de barrera! Che! ¡Pero que partido aburrido, hermano! 1, 2, 3 2, 3 ¡Bien, Hermos! ¡Bien, Hermos! ¡Bien, Huyacho! ¡Bien, Guardiña! La línea ¡En buena! ¡Cabras el grito, juez! ¡No cobrás el grito, juez! No lo haces nada Amigo, por favor, ¿qué querés que haga? ¡Están los dos diez metros atrás, no viste que salga un cuatro contra dos! ¿Cómo es la situación? ¡Cuatro de X es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A la seis, juez! ¡A la seis, juez! ¡Feliz! 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 ¡A la seis, juez! ¡Es Opsay! ¡Anda, pegaste, que no le hago, llevé! ¡Eh, eh, eh! ¡No va a pagar el tiro libre! ¡No va a pagar el tiro libre! ¡Viste! ¡Venga la pelota! ¡A la siete, juez! ¡Dijaron caminar, eh! ¡Joder! ¡Adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Por el Tile mente la pelota! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Bien, arquero! ¡Cambio, juez! ¡Ay, obsedio, me ha tomado el burro! ¡Dónde, Nicolás, Nicolás! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuiste! ¡Dale, dale, Mati! ¡Listo, listo! ¡Bien, bien, Mati, bien! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Aprobá! ¡Eso es! ¡Viva su alta! ¡Una cosa! ¡Bibigual, aguagüe mutual! ¡Cambio, vale! A grosso no hace la banda. A grosso, no importa que no haga la banda. No está jugando con la banda. No está jugando con la banda. No importa. ¡Andá! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien, Gastín! ¡Ven Gastón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acercate! Esto es tiempo adelante, una vez que tiene que girar adelante, se queda atrás, lo boludo. ¡Sí! ¡Dale! ¡Bien igual! ¡Dale, Ibrahimovic! Tranqui. ¿Cómo lo ven? Tranqui. ¡Bien partido, pa! ¡El uno, pa! Este es hincha de los lobos, me parece. ¡Los lobos! ¡Los lobos, chavos! Ese es hincha de los lobos, pa! ¡Levanta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Aca! ¡Ojo los pies con la línea! ¡Mati! ¡Mati! ¡Ojo! ¡Con esa fuerza dale al arco! ¡Saca el defensor porque no llega! ¡Dale! ¡Eh! ¡Estamos bien, boludo! ¡Estamos bien, boludo! ¡Me agarra atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me agarra detrás, me regaló! ¡Anda! 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 ¡Guerdo! ¡Aca es la caña! ¡Eh, el área ya está! ¡Eh, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está grabado el caño! ¡Sí, sí, sí! ¡Para Info SS! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Es un amigo eso! ¡Entro bando, salud! ¿Alguna declaración extra? Eh, no, creo que estamos revirtiendo toda la masa que nos da la dirigencia. Hubo presión, hubo pasacalles en la puerta de mi casa y ante la presión estamos mejorando, creo. Nos dan el apoyo y bueno, estamos devolviendo con buen fuego. Los bolis todavía no los conocemos, pero... ¡Hubo igual intentos! ¡Hubo, estuvimos cerca, estuvimos cerca! Creo que llegamos al área, que eso no lo habíamos hecho hasta... ¡Hasta ver! ¡No voy a dar declaraciones! ¡Hubo igual intentos! ¡Hubo igual intentos! ¡No, lo mira en línea, me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me tenés que echar! ¡Se va para el gol, jueves! ¡Ponamelo Julio en un minuto! ¡Ponamelo un poco de robajes, Lene! ¡Juli! ¡Con todo, Alex! ¡Vite como ven el amante! ¡No, trácate a unas ganas! ¡Arriba, Ariolo! ¡Hurro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy riendo este pelotón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Ariolo! ¡Hermoso, Ari! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Che, cómo se sabe! ¡Pedáse, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! Dale, 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 Grosso, dale. ¡Bien! Tiene que parar, lo juez. ¡Buenos, tiene que parar, lo juez! ¡Buenos! 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 ¡Luca! ¿Vos ahí? ¡Buenos! No lo pude echar por ponerle a nadie. ¡Vale Mati! ¿Dónde pasa? ¡Bien Eleno! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Alegroso! ¡Lleva! ¡Mati! ¿Cómo pone la patita así, boludo? ¡Andá por afuera! ¡Bien Grosso! ¡Bien aguantada! ¡Grosso! ¡Dale Grosso! ¡Dale Grosso! ¡Dale Grosso! ¡Dale Grosso! ¡Dale Grosso! ¡Tirala! 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 ¡Por afuera! ¡A la otra! ¡Bien! ¡Dale Guión! ¡Dale Quintena! ¡Esa! 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 ¡Sí, Ariel! ¡Sí, Ariel! ¡Excelente, Ariel! ¡Excelente, Ariel! ¡Excelente! Aunque te tiren patada ¡Nunca se lo comés! ¡No hay que no tiene idea! ¡Esa! ¡Sí, Coche! ¡Bien, cuídate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuídate! ¡Bien! 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 ¡No se escucha! ¡Dale! No sacás amarillas para las patadas, pero si para la palabra nada más Bien, Julio, bien presionado Bien, Julio, bien presionado Bien, Julio, bien presionado Bien, bien Allá, cero Le pica, le pica Dale, Loto Chico de mierda, juega arriba Pedrola, arriba Gritá como hombre Dale, dale Ganaste, ganaste, ganaste Pulo de alto, pulo de alto ¡Pelamos! ¡Jueguen con él primero! ¡Jueguen! ¡Veita, Julio, perdimos! ¡Jueguen! Que gana de ver un partido donde meten goles ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Jueguen, boludo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Jueguen! ¡Has llevado! ¡Jale! Tranquilo, Fran! ¡Fran! ¡Fran! Tranquilo, Fran! ¡Afuera! ¡Afuera, Ditu! ¡Afuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Déjala pasar! ¡Eh! 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 ¡Ponte afuera! ¡No tenéis de molestar! ¡Déjala ahí! ¡No la puede! ¡No la puede! ¡No! ¡Tiene nombre! ¡Ya está! ¡Nos demás juegan! ¡Dale! ¡Dale! Chiché, Pepe, Roberto... ¡Déjala pasar! ¡Dale! 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 ¡Ibas a cobrar! ¡Ibas a cobrar! ¡Me iba a cobrar, boludo! ¡Me estás jodiendo! No, el referee le iba a cobrar, pero vio en línea que no. No, es que se lo alcanzó en línea, eh. ¡Pero si no estás viendo detrante! ¡¿Cómo no lo ves?! ¡Si viste penal, cobró penal! ¡Penal! 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 ¡¿Qué?! ¡Se lo pico! Ahora es lo que nos preguntamos todos. ¿Se viene el primer grito de gol? ¿Será? ¿Se mojará hoy? ¿Será de momento? Se picó en dos segundos. Vamos, Ari, vamos. Le pegué mal el tiro libre, me tengo que quedar callado un par de tiro libre. Yo también le pegué mal así que no... ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale que hay tiempo! ¡Dale que hay tiempo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale! ¿Cómo es, Miki? ¡Cara! ¿Cómo es, cómo es, cómo es mostrando? ¡Dale! ¡Dale! No, bueno, no puede llegar tan ípes a la pelota, hermano. ¡Vamos! ¡Dale viejo! ¡Dale! 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 ¡Fran! ¡Dale! 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 ¡Fran! ¡Dale! ¡No! ¡Pero es clarísimo! ¡Dale franc! ¡V his! ¡Dale franc....! ¡Dale caco...! ¡Dale! Es un quilombo... ¡Cuál es cojín esta partido prática! Yo vine acá, porque ayer me metí la esplen Πεδastic Y nada le pregunte El renocio lugar Y le pregunte qué día juegan ¡Dale Caco! ¡Dale Caco! ¡Bien Caco! ¡Dale Caco! ¡Dale Caco! No pasa nada, sigue, sigue ¡No pisa! ¡La mueve! ¡Excelente Caco, excelente! ¡Dale! 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 ¡Pisalo! ¡Dale otra! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien Ariel! ¡Dale! 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 ¡Daleoo! ¿Qué decir boludo? ¿Siempre tenía que haber partido? No se qué decir Hice un buen partido pero el gol me lo comí yo Que difícil Acá en Abuelo Vásquez Yo, yo Viendo agua No sé el micrófono ¿Cómo viste el partido? Pienso que realmente Jugamos bien Hoy jugamos bien para mí Nos expulsaron y nos descajetó mal Nos hicieron ese gol de mierda Que encima casi la saco Y jugamos mejor que ellos Lamentablemente tuvimos uno menos casi todo el segundo tiempo Y nada, yo creo que Si no lo expulsaron íbamos a ganar Incluso lo tuvimos para ganar, yo también Pero por lo último ya era pum 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 Y corrió una banda, no puedo más ¿Sentís que el árbitro inclinó la cancha? No, no, es un desastre Para los dos Lo expulsa porque le dice la concha de tu madre a otro No al árbitro, lo expulsa ¿Y personalmente cómo te viste? Bien, estoy jugando cada vez mejor Me parece que estuve Me hice cagada, toqué bien Me proyecté, no me llegó Bueno, te agradezco Acá el jugador, Franco Castro ¿Cómo va, papá? ¿Cómo viste el partido hoy? Y estuvo peleado Los primeros 30 minutos los tuvimos para nosotros Me pierdo una pelota que me camisetea arriba Me quedo mano a mano, me como entre los dos centrales Y me tira arriba y la peché Después, bueno, el segundo tiempo fue medio peleado Los primeros 15 Después con la expulsión quedamos un poquito mal parados atrás Y ahí encuentran la diferencia de golo arriba Pero bueno Después los lobos sacamos lo nuestro Sacamos lo nuestro y huevo Puro huevo Escuchame, hablame del partido Yo estoy convencido De que, bueno, igual todos lo vieron Si no nos quedamos con uno menos ganamos Tranquilo Tuvimos más leche Pero fue un partidazo Jugamos bien, patiamos al arco bastante Rompimos el 0 Jugamos un poco más Jugamos más Sí Este es el del Mourinho ¿De qué maragrafo? La verdad estuvo Estuvo lindo el partido al lado Este muchacho No te fuiste echado Pero de pedo El árbitro te existe Si sabes dónde viviste Cada tropada, hermano ¡No, no, no, no! Pero Amigo, pero es vivo No, pero pará Tengo filmado cuando se puteó Con los muchachos acá al lado Elena, te paraste Debe putearte con los... No importa a nadie Acá no es como La primera edición Pero a mí no me echó Pero pal teo puteaste eso Pero no me echó Cuando me echó me puede decir Cuando me echó me puede decir No, mano Te echaron Te cago un palo Igual es el mano a mano que cerraste Son los niños y amarillos No, pero se cayó, boludo Y no, no, fuiste medio tranquilo Fuiste, 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 sí Fuiste medio tranquilo ¿Cuánto decís yo la tengo del área? Y si yo jugué... ¿Cuánto pasen este del centro para el medio? ¡Mamá! Y vos jugás de cinco Volví a jugar del bolo Y ya volví a decir Dos, tres, hiciste y... Y fue de más, fue de más Mati, ¿sentís que reivindicaste Lo que la tele te dio de masa? El periodismo, el periodismo El periodismo me criticó mucho en la semana Pero bueno, hoy... ¿Querés dejar tus redes? Yo las pongo Arroba Mati Grosso No, no, mirá mi raspón ¿Viste la que lo casea uno acá en el área saliendo? Sí, sí, sí Lo volví por el aire Te voy a poner la veo por la... Estup, tú Vas a su pelota madre ¿Estás bañando el album? ¿Campara que envía varios? ¿Estás? ¿Estás bañando? Todo escogido, adiós Estamos acá comiendo con los pibes Terminando, cerrando Ahí estamos todos... Los más maracas se fueron todos Y son todos amigos del disco Que no les puedo decir nada Lo demás... ¿Qué mirás? ¿Vos? Sí, sí, el gol se lo dedicamos a Don A la dirigencia A la dirigencia, a Don que está pagando toda la comida acá Y que ayer, y que ayer Después de boquear tanto Jugó un stream de fútbol Yo no lo vi Pero me dijeron que se cayó a pedazos Así que yo te invité acá Pero me parece que lo cancelamos Cancelamos la invitación Porque yo me animo a desafiar con él Ok, él te va a desafiar Cancha de 8 8 contra 8 Cancha de 8 Ahí es pollo Ahí es pollo Dicen que sos pollo Aunque estarme es un equipo de sos pollo Lucan es nuestro Lucan es nuestro Lucan es nuestro Porque ya lo que lo llama Lucan Viste Que lo dejamos en la chela El alborgo va en la chela ¿Qué se pidieron las chicas? ¿Milanapo? Bueno, gracias Gracias a todos por mirar Queremos la próxima fecha de ganar Hoy estaba para ganar Pero bueno No se lo digo Y gracias por la vuelta de estos videos Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!